Entre todos recorrimos 439 cuadras del distrito, acompañados por nuestros padres o familiares. El mapa parlante que presentamos contenía 398 piñones, en tres colores rojos, los problemas que encontramos, verde, las cosas positivas y en azul nuestras propuestas para mejorar el trabajo del mapa parlante. Estadas el 31 de marzo, 32 fueron incluidas en el Plano Urbano Distrital 2016-2026. Nos mostró mucho que se incluyeran nuestras propuestas sobre el Parque de los Niños y Juegos para otros Parques. También es pedido que todos los niños deberían tener una funcina de renta para poder llamar a seguridad ciudadana. Esta frase aparece en el Plano Urbano, escuchando la opinión de los niños y de la comunidad, que en general en la construcción y atención de los espalios públicos destinados para la recreación y el juego. Pero el resto del propuesto del mapa parlante que no fueron unidos en el Prano Urbano Justa Directa, realizando durante el siguiente año. En el mes de junio se realizó la Audiencia Pública en la Ciudad con los Niños en el Auditorio del Colegio Carmelitas, donde los consejeros nos hicimos cargo de la dirección. El tema de la audiencia fue Miraflores Sostenible. Participaron 10 colegios de Miraflores y nosotros los consejeros en total fuimos 120 niños. Se presentaron en total 46 propuestas y opiniones y se firmó un acta de compromiso. En el mes de noviembre tuvimos una reunión con usted y la señorita Pamela Bravo y representantes de cada colegio. En la reunión nos informaron que de las 46 propuestas, 21 ya se habían cumplido propuestas, lo cual me pareció increíble. En el mes de abril tendremos otra reunión para que los avances y para elegir el tema de la Audiencia Pública 17. Después trabajamos proyectos para las personas con discapacidad. Les presentamos en el mes de octubre 16 propuestas para mejorar la accesibilidad del postre de Viena y los cuatro parques vecinos. Además, dos proyectos para ayudar a las personas con discapacidad en la ciudad. En el mes de enero quitaremos gracias en algunas rampas con la ayuda de nuestros padres. También tuvimos el trabajo para grabar nueve cuentos para niños y hijos. El trabajo para personas con discapacidad me pareció muy bien, porque así tendrán más facilidad de ir por los parques y calles. Por último, en el mes de diciembre juramentaron 12 profesores para cumplir la función de ser profesores defensores. Este fue el último proyecto que presentaron los niños del consejo anterior y ayudará a que los niños estén más protegidos de las violencias. Yo estuve en el desastre de su familia y me tocó decir unas palabras. Me sentí muy feliz. Nos comprometimos a ayudar a los profesores defensores en su trabajo. Gracias. Nuestro compañero Leandro y Mauricio representarán los temas que tenemos pensado trabajar durante el 2017. Tenemos cuatro propuestas y debemos elegir tres. Buenas tardes, señor alcalde. Mi nombre es Mauricio y con mi compañero Leandro le expondremos los temas que hemos elegido para trabajar en el 2017. Hicimos una idea de ideas sobre los temas que nos gustaría trabajar y se hicieron seis. Pero dos de ellos que se han tratado desde este año son veredas simplistas que trabajamos en el trabajo hablante y medio ambiente que se trabajan para los niños. Por eso les pondré con nosotros cuatro. Pero usted debe elegir tres para que no nos hagan el tiempo. El primer tema es mascotas. En este tema queremos trabajar sobre los cuidados que hay que tener con las mascotas. La función de los perros en los parques y en la calle y actividades divertidas con mascotas nos gustaría conocer lo que hace la municipalidad para proponer nuestros proyectos. El segundo tema es seguridad. Sobre este tema queremos trabajar sobre los cuidados, sobre los cuidados, sobre los cuidados, también cómo prevenir incendios en casas y lugares públicos. También conocer más sobre los trabajos que nos hagan en el sector. El tercer tema es cultura y arte. Quisiéramos conocer lo que hace la municipalidad en el tema de cultura y arte para niños y presentar nuestras propuestas como noches de talentos, concursos de dibujo, pintura, talleres de braille y lengua de señas y otros más. El cuarto tema es diversión de juegos en los parques. Quisiéramos poder disfrutar de no solo el hogar de la diapositiva, sino de todo el parque, con actividades con familiares amigos. Primero nos gustaría conocer lo que hace la municipalidad para proponer nuevos proyectos. ¿Cuál es el que gustaría en el trabajo de un sistema? Recuerda que solamente puede ser tres, porque tenemos la audiencia y las actitudes de los nuevos consejeros. Gracias a los dos por haber presentado esto, y gracias a todos los que han presentado los previos. Antes de entrar en este detalle, quería recordar que los que han trabajado ha sido algo muy bueno. Y con esa misma fuerza, con ese mismo entusiasmo, con esa misma energía, quiero que en el 2017 trabaje con la esposa. Pero no quiero que esto parezca que es algo que yo, es como un sol, quiero que ustedes me ayuden a encontrar. Bueno, hay cuatro puntos, ¿cierto? Entonces, en los cuatro puntos, vamos a hacer una cosa más fácil. ¿Cuál de ellos creen? ¿Qué tal si les parecen? Entonces, yo lo lees tú, lo lees tú, y ustedes levantan la mano si quieren ese, o no quieren ese. Claro, uno por uno, para ver yo, por lo que quisiera que ustedes, supongo que se me tratan. El primero es mascotas. ¿Quién le gustaría trabajar con mascotas? Hay cuatro, cinco manos de la palita, seis, siete. Muy bien. Vamos tomando nota, Carlos, ayúdame con la soma. En el primer caso hay siete personas que iniciaron. Ocho. Hay ocho. Muy bien. El segundo tema. Segundo tema. Segundo tema. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco. Ah, mamá. Te voy a tirarles una cosa que ya votó por el. No, 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 no. Está bien, está bien. ¿Cómo pueden votar otro? No, 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 no. Pero traten de priorizar. Voy a votar tres veces, ¿ya? Tres veces. Para más porque si no después vamos a tener muchas cosas. ¿Ya? Entonces, otra vez, el segundo tema. Esa es la seguridad. La seguridad. A ver, ¿quiénes están? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho votos. En el primero hemos tenido siete, ¿no? Ocho, estamos empatados ahí. Vamos al tercer punto. ¿Cuál era el tercer tema? El tercer tema es cultura y arte. Cultura y arte. Tenemos un voto. Dos, tres, cuatro votos. Muy bien. Vamos al cuarto punto. Cuarto y último. Diversión y juegos en los parques. Diversión y juegos en los parques. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis, ¿no? Seis. ¿Yo puedo votar también? Diversión y juegos en los parques. Diversión y juegos en los parques. Muy bien. Entonces, perfecto. Ustedes me han ayudado a escoger. Tenemos el de mascotas y el de seguridad y el de diversión y juego en los parques. El tema de arte y cultura puede ser para más adelante. De todas maneras, no nos desanimemos. Puede servirnos para más adelante. Entonces, tenemos ya los puntos definidos. Que creo que son los puntos donde hay mayor consenso. Yo también, de alguna manera, estaba pensando que esos son los puntos que debíamos escoger. Pero no quiero que yo escoja solo cuando ustedes son los que van a trabajar estos puntos. Quiero que ustedes estén involucrados y que quieran ir a los puntos decididos, ¿no? Si yo hubiese tenido que votar primero, de repente, hubiese votado primero por el punto de los juegos y la diversión. Porque es algo natural y cercano a los niños. También, en segundo lugar, hubiese votado por el tema de las mascotas. Y en tercer lugar, por el tema relacionado con la seguridad. Muy bien, los felicito porque ustedes han no solo trabajado, sino están proponiendo cosas buenas. Y estamos decidiendo democráticamente por estas cosas buenas. Entonces, vamos a trabajar. Tenemos, como se dice, tenemos chamba para el próximo año. Muy bien. ¿Cuál es el otro punto que quieren proponer? ¿Algo más? Ahí estamos bien. Entonces, queda probado que para el próximo año, que está a la vuelta de la esquina, ¿no es cierto? El próximo año suena lejos, ¿no? Pero se han dado cuenta que el próximo año es... ¿Cuándo? ¿Y cuándo es? ¿Cuándo cambiamos? ¿Qué día cambiamos? ¿De año? No, el 31 todavía sigue siendo el primero, ¿no es cierto? ¿Y cuándo es primero? Es domingo, ¿no es cierto? Ya el domingo ya es otro año. Entonces, no está tan lejos. Vamos a trabajar para el próximo año. Muy bien. Muchas gracias por eso. No sé si tenemos algo más. Sí. A ver, por favor. Como estamos cerca del fin de año y como hemos cumplido un año trabajando juntos, señor alcalde, mis compañeros Frida y Eliseo le presentarán una sorpresa que le hemos trabajado todos los consejeros con mucho afecto. A ver, qué bonito. A ver, ¿dónde está esa sorpresa que quieren presentar? Buenas tardes, señor alcalde Jorge Muñoz Wells. Mi nombre es Frida y junto a mi compañero Eliseo nos sentimos contentos de haber trabajado con usted todo este año. Desde primeros días de enero hasta ahora no hemos parado. Buenas tardes, señor alcalde. Mi nombre es Eliseo y queremos que siempre nos tenga presente y que también puede contar con nosotros en el 2017. Por eso le hemos preparado una sorpresa con mucho cariño a nombre de todos los consejeros. Gracias. Le queremos regalar lo más bonito que tenemos nosotros los niños, nuestros sueños. Y le queremos dar las gracias por haber... Que tenga feliz un fin año nuevo. Muchas gracias. Gracias a los dos. Gracias a todos. A ver... A ver, un tema que es importante. Muchas gracias de nuevo, ¿ya? Y lo voy a estudiar, los voy a leer para poder desarrollar. Porque los sueños son como las metas que uno tiene, ¿no? Los propósitos que uno tiene, a dónde queremos llegar. Y siempre hay que soñar, chicos, de verdad. Siempre hay que soñar, siempre hay que pensar en grande. Hay que querer que las cosas mejoren, que las cosas se desarrollen cada vez más. Y eso es algo que ustedes me han enseñado mucho durante este año. Y yo les quiero poner una cuarta tarea a sus tres proyectos. ¿Cuál es la cuarta tarea? Que revisemos también durante el año 2017, todo lo que hicimos en el 2016. Porque hay algunas cosas que yo soy consciente que todavía no hemos ejecutado. ¿No es cierto? Por ejemplo, cuando ustedes han sido los veedores parlantes de distintas cosas del distrito, veían cosas que estaban bien, cosas que les faltaban, cosas que se podían mejorar. Entonces, tienen que hacerme acordar de lo que pueda estar todavía pendiente. Esa es una tarea adicional. Para que no se nos quede en un cajón todo lo que han trabajado y que todo esto siempre nos permita tener una mejor comunidad. Entonces, les voy a pedir a todos que eso lo incorporemos como un punto más para el año 2017. Sin perjuicio de trabajar los tres proyectos tan bonitos que han presentado. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué tal están los sueños? ¿Están buenos? ¿Están buenazos? Muy bien. Pásenlos para que todos los vean, para que todos los vean. Pero con cuidado para que duren, pues. Eso, si no, los sueños se van a caer al piso. Muy bien.